Saludos y bienvenidos a todos los que nos sintonizan para ver el partido de la tarde. Me alegra contar que tenemos un cielo azul precioso y que no hay ni una nube a la vista. Reflejo exacto del ambiente que estamos viviendo en las gradas. No se le puede poner ni una pega. ¿Quién las va a poner con las condiciones que tenemos hoy? Todos estamos disfrutando lo que podría convertirse en una tarde maravillosa. A ver si todo ello se refleja en el devenir del encuentro. Un estadio espléndido, dedicado al deporte rey. Las sensaciones que desprende son tremendas. Esta es la alineación de hoy. Esta me pregunta, Maldini, ¿cómo la ves? Yo veo un centro del campo muy fuerte, que es en definitiva el objetivo cuando se utiliza este sistema. Algo que suele ser frecuente en un equipo que pretende jugar al contraataque. Los jugadores van a tener que mantener un alto nivel de disciplina en la parte del centro del campo más cercano a los defensores. Para de este modo ayudar a la zaga y sacar la pelota jugada. Ya sea por medio de pases a los costados o filtrados por detrás de la defensa rival. ¡El partido está en juego! Busca una buena jugada. Busca una buena jugada. Ahora que tiene el balón puede crear una buena ocasión. Ha demostrado su gran calidad con esa parada típica de un portero con instinto. Busca el remate. ¡Qué buen intento! Pero no lo suficiente para hacer gol. Ha pegado bastante bien en la pelota, pero claro, es que marcar desde ahí no es fácil. Decide sacarlo en corto. ¡Dispara! ¡Buena intervención del guardameza! Es increíble que haya conseguido llegar. Increíble. Parecía un gol cantado. No era mala idea, pero el golpeo no ha sido nada bueno. El defensa ha estado bien, ¿eh? No ha dejado sitio y ha evitado que pudiera chutar con comodidad. Muy buena jugada defensiva. La manda arriba. De momento, ningún equipo ha sido capaz de abrir la lata. Pareció falta. Y el árbitro la señala. El árbitro decide no sancionarlo con calculina. Lo podría haber hecho perfectamente. ¡No! ¡No! El centro acaba en poder del guardameta. Recibe el balón. A ver qué inventa ahora. ¡Qué bien la ha peleado! Se ha quedado con la pelota. ¡No! Buena salida. Huelca el juego a la banda derecha. Vaya, Juan Pichardo fuera de juego. Busca una buena jugada. Utiliza ese espacio en la banda. ¡Qué buen control! Se hace con ella. Intentó la jugada individual, pero sin éxito. Seguimos sin goles. 0-0. Gafas en el marcador. Salió el balón. Eso va para el capítulo de cómo mosquear a tus compañeros. ¡Parece que sale de esa! Se va el solo hacia arriba. Una defensa de la defensa de la que no se anda con chiquitas y tampoco había alternativa. La defensa debe replegarse. Ha cometido una falta muy clara. ¡Balón arriba! Es que no podían hacer mucho más. Se quedaron sin opciones. Tienen la oportunidad de contraatacar. El árbitro acaba de pitar y señala el camino de los vestuarios. Esta primera parte va a dar mucho que hablar en el descanso con el cuerpo técnico. Un partido sin goles, pero muy táctico. Nunca se han visto en los a-dos en la primera parte. Gran trabajo de equipo que no ha permitido al rival la posición del balón. Ni siquiera crear ocasiones claras de gol. El marcador no se ha movido. Esperemos que lo haga en la segunda mitad. La pelota rueda de nuevo en esta segunda mitad. Un partido muy reñido hasta ahora. ¿Conseguirá moverse el marcador? Quiere jugarla rápido hacia adelante. Busca una buena jugada. La juega en largo hacia el otro costado. Quiso ponerla en profundidad, pero la cortó el rival. Hizo bien en ver el pase. Una lástima que la ejecución fuera tan mala. Es que no midió bien la distancia. La manda lejos y no se complica. Centro a la olla. Me parece que es la primera vez en el partido que intentan un paseo por el centro para romper la defensa. Es que hasta ahora solo había habido juego por las bandas. Ascula el juego hacia el centro. Decide mandarla hacia adelante. Ahí va un balón en largo. ¡Esta es buena! Busca una buena jugada. ¡Llega la ocasión! ¡Ese disparo iba adentro! En este partido puede cambiar de dueño en un 3. ¡Cometes en fracción y regala una falta! ¡Llega la falta! ¡Llega la falta! ¡Llega la falta! Prefiere jugar en largo. Busca una buena jugada Y vuelven a iniciar la jugada desde atrás Tienen que probar algo distinto si quieren llegar arriba Hay contacto y va a hacer falta Esa podría haber sido su última ocasión Por el momento, la verdad, las defensas imponen a los atacantes Creo que se merecen más Se nota que están intentándolo por todos los medios Gran trabajo por su parte Un gol en estos momentos Ha entrado el estiempo Y le pitan falta Pudo ser tarjeta Y desde luego me dio la impresión que lo merecía Un poco desviado Se ha ido por muy poquito Muy cerquita del palo Pero en cualquier caso me parece a mí que tiene que estar satisfecho No queda mucho tiempo Si no marcan ahora puede que no tengan ya ninguna opción Intenta la genialidad Parece que ambos equipos se contentan con el empate Pero puede que todavía no se aguarde alguna sorpresa La pone a la banda para el defensa La defensa cumple y aleja el peligro Estamos llegando al final Y la defensa les va a poner las cosas muy complicadas Se acabó El árbitro pita el final Ha sido muy mal día para los delanteros de ambos equipos Los defensores han vivido una tarde tranquila ¿Cómo has visto el partido? Si el objetivo era el empate Pues sí, se pueden dar por satisfechos Y aquí finaliza la retransmisión en directo de esta noche Les ha hablado Carlos Martínez con Julio Maldonado en los comentarios Yo tengo ganas de repetirlo Buenas noches Insisto, gracias a ti, Carlos Gracias a ti, Carlos Gracias a ti, Carlos Gracias.